Muchas lágrimas dejé al partir, esa tarde junto al lago azul Ya no quiero ni acordarme, fue mejor así alejarme de tu lado Oh mujer Fue mejor decir adiós amor, tan equivocado esperamos Tú y yo, vete ya por tu camino, escogiste tu destino, yo tan solo te dejé Ya te dejé, estar hasta ahora Vivirás arrepentida, solitaria por la vida, yo tan solo te dejé Ya te dejé, estar hasta ahora Vivirás arrepentida, solitaria por la vida, yo tan solo te dejé Muchas lágrimas dejé al partir, esa tarde junto al lago azul Ya no quiero ni acordarme, fue mejor así alejarme de tu lado Oh mujer Fue mejor decir adiós amor, tan equivocado esperamos Tú y yo, vete ya por tu camino, escogiste tu destino, yo tan solo te dejé Ya te dejé, ya te dejé, estar hasta ahora Vivirás arrepentida, solitaria por la vida, yo tan solo te dejé Yo tan solo te dejé, yo tan solo te dejé Yo tan solo te dejé, yo tan solo te dejé Yo tan solo te dejé, yo tan solo te dejé